Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Karen y estoy muy emocionada porque tengo algo muy importante que compartir con ustedes. Por fin llegó desde España, esta caja ha viajado más que yo. Llegó desde España cuatro meses después, Candy Candy, la historia definitiva de Arechimanga, acaba de llegar y quiero que me acompañen a hacer el unboxing. Quédense conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente está en español, cosa que es una maravilla. La edición es una preciosidad. La verdad es que pudieron haber tenido un poco más de cuidado con el envío porque tiene manchas y está un poquito la pasta dura un poquito dañada. Pero quiero que vean, tal vez alcance a ver, que hay un cambio de textura con las letras. Y la rosa, que bueno, por supuesto la rosa es... ¡Ah! No puede haber Candy Candy sin rosas. Es de pasta dura. La edición es preciosísima. Aquí hay una parte, un prefacio. Bueno, está la parte que a mí me súper emocionó, que dice que son los dos volúmenes que se editaron en Japón, tanto de la historia que conocemos como de las cartas, después de que terminó todo y que todos odiamos a Susana. Está el prefacio, que ahora ya firma como Keiko Nagita. Está la primera parte. Hay gente que se queja de la letra, la verdad sí podría ser una letra un poco más grande, pero no me molesta. A mí no me molesta porque al final es un libro, es una novela que no es tan pequeña. Entonces, si hubiera sido más grande, los que empacaron estos libros se hubieran vuelto locos. Uno, dos. ¡Ah! Es una maravilla tenerlo por fin. Además, tiene este hilo, tiene su separador de hilo. Son detalles que están muy bien cuidados, como las rosas. Esta parte la voy a pasar rápida porque si son como yo y se súper spoilerean al leer súper rápido, se pueden armar una parte maravillosa. Entonces lo vamos a hacer rapidísimo, nada más para que vean qué maravilla. ¡Ah! ¡Ah! Es una cosa maravillosa. O sea, la verdad es que está impecable, todo está cuidadísimo. Y es la primera vez que podemos acceder a él en español. Ya estaban preparando, cuando yo pedí este, ya estaban preparando una segunda parte porque se agotó independientemente de la pandemia y de todo. Es un título que se agotó, es un título que está saliendo en España y que no tenía envíos a México y a América Latina. Entonces, a veces es pagar más del envío que del libro, que yo creo que va a valer toda la pena. Y si ustedes quieren que Candy Candy se edite para América Latina, pueden escribirle a sus librerías, pueden preguntar. Ya estaban haciendo la otra versión, digo, la otra versión, la otra edición para poderlo mandar, para que no se queden sin el suyo. Es una completa maravilla. Ustedes vieron que hice el unboxing y que había tres libros, porque como el envío salió un poco caro, pues pregunté a varias personas si querían que yo lo iba a pedir, si querían compartir conmigo el envío. Y bueno, por eso son tres tomos. Esos dos tomos ya tienen dueñas y ya los están esperando desesperadamente. ¡Ah! Esto es Candy Candy, la historia definitiva de Arechimanga. Es una edición maravillosísima. Y bueno, por supuesto que les debo la reseña cuando ya lo haya leído. Es algo que necesito ya hacer. Pues muchas gracias por haber estado conmigo. Este es un unboxing que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No saben lo fan que soy de Candy Candy! Yo crecí con Candy Candy, con una retransmisión. Somos generaciones y... ¡Ah! Que ya la hayan pasado otra vez en tele nacional y que tengamos acceso a esto y a los mangas y todo eso. ¡Ah! ¡Maravilloso! Y ya en la reseña del libro les voy a poder compartir muchas otras cosas que a lo mejor no sepan sobre por qué que ya por fin se haya editado esto y por qué ya no hemos visto más cosas de mercancía y de manga por un problema que tuvo la autora y la ilustradora. Esto se los compartiré en la reseña. Yo soy Karen y nos vemos a la próxima. Fue un gusto haber estado con ustedes. ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete al canal!